Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinara la paz y que no habrá miseria alguna Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Te deseo un feliz y próspero año nuevo